Aquí vamos a ver cómo instalan una zanjeadora y cómo funciona, nos están haciendo favor de mostrarnos estos implementos. Manuel, nos podrías explicar esta zanjeadora, ¿qué costo tiene? Esta zanjeadora tiene un metro en el ancho de corte. El costo aproximado anda entre 10 a 12 mil pesos por la pieza. Ahorita lo van a acoplar, ahorita le vamos a poner la barra de tercer punto. La barra de tercer punto cuando se acopla el tractor tiene tres opciones, donde trabaja lo que es la sensibilidad de los brazos de levante. Mientras más abajo esté el perno, menos sensibilidad, como para tareas de fuerza o arrastre. Mientras más arriba esté el perno, mayor sensibilidad para proteger los brazos de levante y los componentes cintiarnos de la máquina. Ahora, ¿ese brazo te permite también darle mayor inclinación? Es correcto. Con la barra de tercer punto tú puedes controlar lo que es la penetración de la punta del equipo o que sea más superficial el trabajo. Bueno, amigos, aquí ya estamos en el campo. Anteriormente vimos cómo se acoplaba este implemento, esta zanjeadora al tractor. Ahorita van a ver ustedes la forma en que va a clavar el implemento y entonces va haciéndonos una zanja que nos permite diferentes cosas. En este caso nos permite que el agua, si hubiera un derrame de agua o algo, no se nos venga al camino, sino que quedaría el agua en la zanja que se va a trabajar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo clava la punta del implemento y al ir avanzando, pues se va clavando más. Aquí les voy a mostrar cuáles son, una es la… ahí pueden ustedes ver desde aquí. Ahorita no la está clavando a una profundidad muy grande, posiblemente le dé dos pasadas, ahorita vamos a ver. Pero pueden ustedes ir viendo cómo nos va haciendo una zanja o un surco, dependiendo de para lo que lo vayamos a ocupar. Como les decía, en algunos lados donde se riega rodado se hacen los canaletas para que corra el agua, se hacen con este tipo de zanjeadora. También les digo, nos permite hacer drenes para poder controlar el agua cuando llueve mucho o la misma agua de nuestro riego. Aquí, como podemos ver, lo que nos comentaba el tercer punto, nos comentaba el señor Toledo, lo están abriendo y si pueden ustedes ver, esto hizo que esta parte bajara más, le quita inclinación y esto va a hacer que abra más hacia los lados, en vez de que se clave más. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo va abriendo el ancho de la canaleta. Aquí lo que vimos fue que abrieron más el tornillo, que es la barra de arriba, la barra que sirve para ajustar, se las voy a mostrar. Y aquí pueden ver ustedes, ya la cuchilla se va clavando menos, pero va abriendo más hacia los lados, lo que nos permite un canal más ancho. Y luego, de acuerdo al trabajo que vamos a hacer, es lo que vamos a calibrar nuestro implemento para que el trabajo nos quede tal y como lo necesitamos. Entonces, miren, aquí pueden ver cómo ya va abriendo casi el ancho de la paloma, de la sanjeadora. Tiene un metro de ancho, nos comentaba el señor Toledo. Y vean aquí, pues ya va abriendo mucho más ancho. Y esto fue porque calibraron el tercer punto para que la sanjeadora estuviera menos inclinada. Entonces, se van calibrando los implementos de acuerdo al trabajo que requerimos. ¡Gracias!